Muy buenos días amigos de tu mañana, les saluda Clarisa Abrego y esto es el segmento de Farándula. Les cuento que Paola Lucía Quintero, de 20 años, fue escogida para representar a Panamá en México, en el concurso Viva Chespirito. Paola interpretó a la Popis y resultó ganadora. Estoy súper emocionada y realmente feliz porque voy a representar a Panamá. El casting fue aquí primero, donde escogieron a varios participantes, personajes, que iban a participar en la eliminatoria aquí en Tu Mañana, el concurso se dio en vivo. De ahí Televisa tenías que escoger a uno y bueno, yo fui la final y la que ganó y estoy súper feliz por eso. Y bueno, gracias a todos por el apoyo y a Tu Mañana por la oportunidad tan maravillosa que me están dando. Muchísimas felicidades y estaremos pendientes de cómo le va. Y otros que se están preparando con todo son los participantes del reto centroamericano. Pero imagínense que aún no han competido y ya los participantes de Costa Rica, ante la consulta de si conocían a sus rivales, afirmaron que prefieren reflexionar sobre ellos. Pero admiten que su responsabilidad es grande porque quieren quitarles el cetro de campeones. Está duro porque ya nos quieren bajar de la nube. Panamá y El Salvador están deseando que no volvamos a ganar, pero no se la pondremos fácil. Palabras fuertes, señores, pero Panamá va con todo. Escuchemos qué dice el equipo de Panamá. Ready para la competencia y para representar a Panamá. Vamos con todo, vamos con la buena vibra de todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo y ya saben, ese trofeo es de Panamá. Bueno, Panamá ya estamos listos para irnos a la competencia, a aplastar a los ticos, a los salvadoreños. Espero que nos apoyen mucho este sábado 25 por Telemetro. Y otra que le encanta criticar a las personas es la conocida columna Doña Perla. Y no quería desaprovechar la ocasión para darle las gracias por el título de... ¡Payasa del Año! Gracias Doña Perla por la publicidad. Amigos, esto fue todo en el segmento de Farándula. Se despide Clarisa Abrego, sigamos con más de Tu Mañana. ¡Gracias!